3 horas 17 minutos, vamos a cambiar de información y les habíamos anticipado, mineros de Chovia quienes presentaron la acción popular al Tribunal Constitucional ha responsabilizado y ratifican su posición sobre el mega deslizamiento ocurrido en el mes de enero en el relleno sanitario de Alpacoma y además aseguran que existen responsabilidades y deberían asumir acciones inmediatas ante este problema ambiental. Tras haber señalado algunos comunarios de Zacachuro que no realizarán la vinta de sus terrenos para la construcción de un relleno sanitario transitorio en la zona, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, continúa buscando terrenos para la construcción de dicho relleno sanitario. Adicionalmente hemos hecho inspecciones el día de ayer en Mecapaca, con las autoridades de Mecapaca, con la gobernación, para verificar estos predios que fueron ofrecidos en febrero y que también podrían implicar el funcionamiento de un relleno en este sector y también una planta de tratamiento dependiendo de los estudios que se hagan. Por otro lado, mineros de la mina Chocla, quienes realizaron la acción popular contra el alcalde paseño, manifestaron que la autoridad municipal es el directo responsable de solucionar el problema de la basura en el municipio de La Paz. Así es, por eso justamente había convocado a la conferencia de prensa, porque nosotros no podíamos tolerar vivir sobre basuras en el centro minero La Chocla y seguir acá tolerando vivir sobre basura. Por eso yo claramente, mi persona quien habla representante del sindicato Nexos, pido a las autoridades que velen la salud de los niños, adolescentes, tercera edad, cómo es posible que en la actualidad, cuando nos quieran manipular a los mineros trabajadores acá estando un año y tres meses, nos dice cuando el alcalde que nosotros somos oficialistas. Recordemos que en el mes de enero de esta gestión en el relleno sanitario de Alpacoma se suscitó un deslizamiento donde se derramó basura y líquidos lixiviados, afectando el medio ambiente. Es de esa manera que hasta la fecha el municipio de La Paz va alargando los plazos para el cierre definitivo del relleno sanitario en Alpacoma.